Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero en primer lugar saludar al alcalde que ejerce de anfitrión, a Pedro Samuel. Muchas gracias por acogernos en tu municipio, en tu ciudad. Quiero saludar también al presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, por supuesto a la consejera de Educación, a la que veo con habitualidad y a todo el equipo de la consejería de Educación, a quien regenta la gestión del día a día de este centro infantil y también al delegado territorial. He cumplido mi palabra. La educación de dos a tres años es gratuita y de ella se van a beneficiar más de 10.000 niños en 653 centros educativos de ámbito público y también de gestión municipal y de gestión privada. Estamos hablando de una potente mejora del apoyo a la familia y tengo que decir que ha sido un éxito. De los algo más de 13.000 chavales, niñas y niños potenciales que podían acercarse a este servicio son algo más de 10.000 los que han optado por esta decisión. Somos ambiciosos, queremos más de cara al futuro y, por tanto, desde el Gobierno de Castilla y León vamos a dar un paso adicional. El próximo curso implantaremos la educación gratuita para las niñas y niños de uno a dos años. Las familias de los casi 13.000 niños tendrán este servicio a su disposición para aumentar, por un lado, la conciliación y corresponsabilidad y también para ahorrar en los costes del cuidado de sus hijos. Acorde a esa edad, también se programará un servicio que tendrá un componente educativo por un lado y un componente asistencial por otro. Ya es una realidad, por tanto, en este curso la educación gratuita de dos a tres años. Creo que es una mejora importante, potente, del servicio público educativo y, sobre todo, también de apoyo a las familias de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué buscamos? Pues buscamos la corresponsabilidad, la conciliación para ayudar a las familias, para favorecer la natalidad. Fíjense, desde el ámbito estrictamente económico va a suponer un ahorro de unos 2.000 euros aproximadamente aproximadamente al año por niño y unos 175 euros al mes, además de las becas de comedor que saldrán a lo largo del mes de octubre. También esta implantación va a suponer el incremento de más de 250 técnicos en los centros educativos públicos y el mantenimiento o creación de 780 plazas en los centros bien de carácter subvencionado, bien de propiedad de titularidad municipal o bien de titularidad privada. Y lo que buscamos también, por otro lado, es mejorar la formación, la educación de los propios niños desde la edad más temprana. Yo creo que dimos un paso con valentía. Ha sido un éxito. Las cifras son contundentes. Son más de 10.000 niños. Aproximadamente tres de cada cuatro niños potenciales que tienen la posibilidad de optar por este servicio se han incorporado a esta enseñanza que, como saben, ya lo he dicho, no es obligatoria. Son 653 centros públicos públicos de carácter municipal y de titularidad también privada con subvención ya pública de la Junta de Castilla y León que garantiza la libertad de elección que consideramos que es un derecho constitucional de los padres. De cara al año que viene, aparte de incrementar esa educación gratuita de uno a dos años, vamos a poner en marcha un sistema único de admisión en los centros de titularidad pública, bien de la Junta, bien de las entidades locales o de titularidad privada, para garantizar de manera más eficaz la libre elección de centro educativo, como se está realizando en otros centros de la enseñanza del segundo ciclo infantil, primaria y secundaria. Creo que todos tenemos la posibilidad de ver crecer ante nuestros ojos, ante un servicio público donde antes no se llegaba, ahora es una realidad. La educación llega hasta las edades más recientes. Y también quiero decir que esto es fruto de una voluntad política, una voluntad política del Gobierno de Castilla y León y que vamos a destinar casi 27 millones de euros, más 11 que recibimos a través de los fondos europeos canalizados por el Gobierno de España. Estos 38 millones aproximadamente nos sirven para implantar la gratuidad, como digo, en todos estos centros. Quiero agradecer a todos los centros, en un proceso de negociación, de diálogo, de discusión a lo largo de prácticamente un año, porque se empezó el año pasado por estas fechas, un proceso de participación que ha sido extraordinariamente complejo. Pues bien, quiero agradecer a todas las partes implicadas, agradecer, como digo, que hoy sitúe a Castilla y León ante una oferta educativa, por un lado más amplia, pero por otro lado también más equilibrada. Hemos prestado también especial atención en el medio rural con ratios flexibilizadas. Quiero insistir en que el sistema educativo de Castilla y León, saben que somos una de las comunidades autónomas que está en la parte de arriba del escalafón del sistema educativo, pues bien, esto también nos ayuda, nos incorpora a seguir en el liderazgo del sistema educativo de nuestra nación. Y, bueno, lo que queremos es insistir en que desde Castilla y León apostamos por el sistema educativo, apostamos por la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, que la educación es lo primero para reforzar, desde luego, la calidad de la educación de nuestros hijos. Gracias. Gracias.